aleluya hermanos que hermoso mañana que es hoy este día amén bienvenidos a todos que están entrando y reconociendo y queriendo más del señor todos los días es un privilegio de estar ahora con ustedes amén que ese corazón se ha abierto para dios en todos los tiempos y en todos los tiempos vamos a adorar y glorificar a nuestro señor jesucristo amén aleluya quiero hablar de que como dios es grande y como dios sucede grandes cosas amén y él siempre va a hacer esas cosas cuando uno abre el corazón uno está disponible para recibir a dios aleluya y también quiero avisarte que a veces hay ese amor que está duro aleluya que dice como como que ese amor es duro porque hay veces hay cosas que tenemos que hacer en nuestra vida amén hay cosas arreglas hay muchas cosas que tiene que estar en orden amén y muchas cosas que tienes que dirigirlas bien hacia la unción del espíritu santo tenemos que recogir tenemos que poner en como como digo otra vez un orden a como unas cosas tienen que hacer como tienen que estar prácticas amén dentro de nuestro matrimonio dentro también las relaciones con nuestros hijos y también en la iglesia amén es importante de tener ese orden de tener todas las cosas que hay veces nos guía de ser parece no parece ser hermana vamos a decir no quiero decir apodillas de enojona pero no es de decir que es enojona y es que hay veces son los títulos que dicen sabes que ese amor es duro es yo lo explico a mis hijos lo digo sobre el tren a veces cuando uno se está yendo y a veces no se mira el tren pero todos los señales del estren está dando suena suena ting 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 y está diciendo peligro precaución no entra y no va allí y de repente uno quiere cruzar y mira va bien recio el tren luego en frente de ti y dices wow ya mero me iba pero de repente vino un tren y así no es la palabra de dios así no son la gente también en nuestra vida que lleva un liderazgo de recibir ese tren esa alarma esa precaución y es dándole en amor no es para dañarte no es para a decir bueno quién es mejor que el otro so que no está más grande a veces es la experiencia que te lleva a decir sabes que cuídate sabes que no hagas eso sabes que esa la puerta tiene que cerrar no hermano esa la puerta que tiene que abrir amén en eso eso llevaron precaución sobre nosotros en la vida vamos a dar precaución sobre el espíritu santo que él mismo también a veces está diciendo precaución cuídate y ahora esta mañana que hacemos sencillas de oír el espíritu santo y estar guiado por la voz de dios amén que dios lo bendiga siguiendo adelante comandantes señores de cristo bendiciones hasta el próximo victoria en victoria aleluya amén